Estamos llegando a ese final de la subida de tipos. Si tenemos esa ralentización, las subidas de tipos no van a ser tan aceleradas como han sido en el pasado. Y además estamos viendo ya que la inflación, ese efecto base que ha sido tan pernicioso en el dato headline durante todo el año pasado, ya no está ahí. Y ya estamos viendo cómo esos datos de inflación vienen a la baja. Todas las medidas que habían tomado los bancos centrales, sobre todo en Europa, desde la gran crisis del 2008, han actuado muy bien de cortafuegos. Y no ha habido ese gran efecto contagio, que más que se temía, sobre todo con la banca europea. Porque muchas veces también se la ve como un poco débil al estar más fragmentada. Los bancos son un sector muy específico, muy diferente a todos los demás. Todos los bancos tienen un balance muy apalancado que te puede meter en este tipo de problemas. Pero las razones por las que no tenemos bancos en el Santa Lucía, la cualidad de acciones, pues realmente no son esas. Nosotros pedimos a las empresas que tengan un crecimiento estructural que nos cuesta ver en los bancos porque creemos que tienen bastantes amenazas con nuevos entrantes más ligeros de personas, de estructura. La realidad es que a día de hoy alrededor del 60% del fondo, el 57% está invertido en compañías americanas y el resto está invertido en compañías europeas, que incluye Zona Euro, Reino Unido, Suiza y países nórdicos. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo y es donde cotizan las mejores compañías del mundo. En China, donde hay compañías interesantes y que también son bastante dominantes. Ahí lo que nos pasa es que muchas de estas grandes compañías chinas, digamos que nos falta ver que realmente peguen ese salto al mercado global y sean también dominadoras en mercados desarrollados tradicionales como en los que estamos invirtiendo.